Pasamos tanto tiempo en la red que ya ni sabemos que es lo que hay que hacer Cuando una persona esta frente a nosotros Nos tomamos una selfie, hablamos por whatsapp o mejor la ignoro Y checo su instagram para ver si así la puedo conocer mejor Vamos caminando a todas partes, viendo la pantalla y no nuestros semejantes Y luego porque ocurren tantos accidentes No culpemos tanto a la tecnología si nosotros la creamos para hacer nuestra vida más sencilla Mejor intentemos convivir más en la realidad Pasamos tanto tiempo en la red que ya ni sabemos que es lo que hay que hacer Cuando una persona esta frente a nosotros Nos tomamos una selfie, hablamos por whatsapp o mejor la ignoro Y checo mi instagram para ver si así la puedo conocer mejor